Muy buenas a todos chicos como estamos y un nuevo vídeo y esto es aquí con mi familia Hola Con mi madre y con mi hermano en un nuevo vídeo de curiosidades de México, vale Y hoy vamos a ver 15 cosas que México tiene y otros países no, vale Cosas que solo podríamos encontrar si viajamos pues para allí, para México, no Entonces, bueno, vamos a ver de qué trata el vídeo, qué cosas nos cuentan, qué cosas son estas tan importantes A lo mejor hay algunas que ya conocemos, algunas que no Y la idea es nutrirse un poco de esta información Así que si tenéis más vídeos así, mandadmelo por aquí por Instagram que aparecerá Porque estos vídeos los he sacado de un montón de mensajes que me mandáis De oye, mira, mírate este vídeo, mírate este otro que nos mandáis y los encuentro gracias a vosotros Porque igual pues están perdidos por YouTube Así que ya sabéis, si queréis más de este tipo de vídeos simplemente un likeazo, suscribiros Y por Instagram me mandáis el vídeo exacto que queráis De todas formas, si en este vídeo no aparecen cosas que a lo mejor vosotros diríais Ah, pues mira, esto yo creo que hay en México y en otros países no Pues también nos lo escribís y lo leemos por los comentarios, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, espero que os guste mucho el vídeo Que disfrutéis, vamos a ver estas 15 cosas que hay en México Let's go Vale, pues tendréis el vídeo original en la descripción Ya lo sabéis como siempre para que paséis a ver el canal Veamos este México original, let's go Así de peculiar es México Vamos a ver Intercambio cultural Marte Bendito extranjero se llama el canal Entre todos los países latinoamericanos existen muy pocos con un nivel de historia, peso cultural e impulso social como México Esta nación alegre, diversa, festiva y poderosa ancla sus garras hasta remontarse a tribus milenarias del pasado Pero eso no le impide siempre poner un pie de cara al futuro Son enormes la cantidad de datos y miles de curiosidades a conocer Pero hoy te traemos las 15 cosas que tiene México y otros países no Así que sin más, comencemos Casi roces El castillo de Chapultepec Situado en el exuberante y extenso bosque de Chapultepec En el centro de la Ciudad de México Está en el centro de la Ciudad de México Está en el centro de la Ciudad de México Está en el centro de la Ciudad de México Es un bosque Esta edificación es única en nuestro continente Ya que todavía reina como el único castillo de América del Norte Que realmente sirvió como residencia para la realeza El emperador mexicano Maximiliano I y la emperatriz Carlota Vivieron allí desde 1864 Actualmente opera como sede del Museo Nacional de Historia Ah, mira Joder Las salamandras azolotes Ah, los azolotes Conocidas popularmente como azolotes Son anfibios que pasan toda su vida bajo el agua Y existen en la naturaleza Es un animal súper curioso que solo existen En un solo lugar El complejo lagustre de Soshimilco Los ajolotes han fascinado a los científicos Durante mucho tiempo Por su capacidad de regenerar partes perdidas del cuerpo Y por su raro rasgo de neonicidad El albino se salió hace poco Los animales muy curiosos A medida que envejecen Los ajolotes simplemente se hacen más y más grandes Como un Peter Pan Amphite Son varios los que rodean a la Universidad Autónoma de México Estas son universidades más grandes del mundo El primero de ellos es el número de estudiantes conglomerados Con casi 350.000 alumnos Es la más grande del país y también de América Latina Sus 170 hectáreas de construcción Cine, teatro, canal de televisión Y su propio equipo de primera división Toma Claro, tiene Pumas En Pumas es de todo el planeta Además de ello Es de las universidades más antiguas del continente Fundada en 1551 Se dice también que esta casa de estudios Produce una media de 5 libros diarios Es decir, 2.000 al año Siendo así la editorial más grande de toda la tienda También, encima Sí Pocos países pueden jactarse de tener una tonada tan reconocible Que incluso aquellos no pertenecientes a la nación Pueden identificarla al instante Cielito lindo Una canción con 137 años Ya, pero se dice 17 años Es que en todo el fútbol En todo el mundo Total Encerrados bajo cientos de kilómetros de piedra caliza En la península de Yucatán Se encuentran los restos de un impacto tan grande Que aniquiló a más de la mitad de las especies De la Tierra El cráter Shipchulub Que lleva el nombre del pueblo Que se encuentra cerca de su centro Se expiende por más de 180 kilómetros de Número Y es que hace unos 5 millones de años Un asteroide o cometa del tamaño de una pequeña ciudad Se precipitó hacia la Tierra Con una fuerza de 100 millones de megatones de TNT Estrelló en nuestro planeta Y creó consecuencias devastadoras Tanto para los dinosaurios Como para el resto de la vida Y está ahí en México En el centro histórico de la ciudad de Toluca Se encuentra ubicado Uno de los recintos museísticos Más representativos E importantes en la entidad El Jardín Botánico Cosmovitral Con sus 75 toneladas de vidrio soplado 25 toneladas de cañuelas de plomo Y 28 colores diferentes De vidrio importado desde Italia, Alemania, Francia, Belgría, Japón, Canadá y Estados Unidos Está condecorado como el más grande del planeta en su tipo Considerado como una de las maravillas más impactantes que existen El parque Xelha ofrece una experiencia inolvidable en el corazón de la Riviera Maya Es aquí donde el agua del sistema de ríos subterráneos más grande Y el agua del Caribe se encuentran albergando alrededor de 70 especies ecuáticas distintas Porque tiene pinta de tener mucho contenido, muchas cosas Y extensión en el mundo Y muchas especies que a lo mejor no se han visto Sí, y de los museos en general, sí, bueno Lo que no es sorprendente teniendo en cuenta su rico pasado histórico y cultural El DF en realidad toma el título de la segunda ciudad con más museos detrás de Londres Y superando la dura competencia de Metrópolis tan reconocidas como Nueva York y París Es la segunda, eh La instalación de producción de sal más grande del planeta está cerca de Guerrero Negro En la costa de la península de Baja California en México Produce alrededor de 9 millones de toneladas de caches al cada año Y es que la sal aquí no es minada, sino que se extrae del agua del océano por evaporación Tómalo el chaval Con respecto a la religión, México tiene datos destacables que no se encuentran en ninguna otra zona Es aquí en donde se concentran la segunda población más grande de católicos en el mundo Superado solo por Brasil De los 129.200.000 mexicanos que habitan en el país Un total de 108 millones se consideran católicos También la insignia y nacional basílica de Santa María de Guadalupe Es el segundo santuario católico más visitado después del Vaticano Con 14 millones de turistas al año México cuenta con el Golfo más grande del mundo Con un área de 1.500.000 kilómetros cuadrados Y una longitud de costa de 4.990 kilómetros Es la novena superficie más grande de agua en el planeta Y está bordeado por 5 estados de Estados Unidos en el norte 5 estados mexicanos en el oeste Y Cuba en el sureste El Golfo se creó por primera vez Tras el choque de las marcas continentales Hace unos 300 millones de años Y luego por el hundimiento del fondo del mar A menudo se cree que la pirámide más grande del mundo se encuentra en Egipto Pero ello no podría estar más lejos de la realidad Ese título lo gana la gran pirámide de Xolula Un templo azteca antiguo en Puebla, México Con una base 4 veces más grande que las otras pirámides Y casi el doble del volumen Yo lo traigo en documental La pirámide de Xolula Que locura la pirámide Bueno, la cocina siempre Anda, ¿qué dices? ¿En serio? A mí me encanta la creación del chocolate La ensalada tocó su origen en la ciudad de Tijuana Mientras que el chocolate se remonta hasta el mismísimo imperio azteca Ya ves Se jurisprudió la ensalada Muchísimas las investigaciones al respecto Pero casi todas terminan en el mismo punto México tiene uno de los himnos nacionales más hermosos y complejos ¿Cómo nosotros sin letras? Que casi siempre se pone a la par de la conocida Marsella de Francia Joder Y es que cuando se trata de música México sale orgulloso a demostrar cuán enormes son sus cualidades en torno a este arte El mariachi influenciado por sinfonías españolas Es un género de poderoso reconocimiento Que se ha transformado en identidad Es por ello que en el 2011 la UNESCO inscribió al mariachi Como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Toma Bueno pues hasta aquí estas 15 cositas chicos Por aquí se queda Bueno pues hemos visto 15 cosas, 15 curiosidades La verdad es que son cosas muy grandes Son importantes Parece que está ahí Si no no son 15 cosas que son muy importantes Ya sea por los museos Sea bueno la esta de sal Las salinas Si las Que más Luego hemos visto también el palacio La universidad La universidad O sea Yo creo que faltan muchísimas cosas Que no han salido Si porque nos han puesto el chocolate y las alaces de sal Pero que al final eso engloba una cantidad de cosas Que es un montón de primidas y de todo Pero si Luego lo de las piramides es una completa locura Que son las más grandes del mundo Que no son las típicas de Egipto Que te ponen siempre en las películas En todos lados Que son las más grandes Pues yo el otro día vi yo como las hacían ¿Si? Si si Cascando piedra a piedra Y llevándosela 80 kilómetros Hasta donde estaban construyendo la pirámide Ya ves casi nada Así que bastante bastante guay la verdad Si tenéis alguna curiosidad que otra Que no haya salido por aquí No lo ponéis por los comentarios ¿Vale? Y los estaremos leyendo en estos días Y bueno pues obviamente nos servirán Para conocer más México Y poder comentarlo en próximos vídeos Que a lo mejor hagan referencia Me gustaría ver el parque este Hexla Este que es super El parque volcánico No el El parque acuático Si que es como una especie de hotel Y tal Que tenía Bueno y lo rodea Un montón de playas Y tal De su punta de la isla 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 Eso es lo que he dicho Eso es Me gustaría verlo en plan Más en profundidad Si está guay y tal Pues también lo leemos por los comentarios Lo que nos recomendéis Espero que os haya gustado Tanto como nosotros Que dejéis un ley caso Que os suscribáis Y nos vemos Mañana con más Chau Es el plan Tío Una vez masito Explícito Tras la pantalla Están los éxitos De México Prolíficos Enérgico Es nuestro estado psíquico Reúne uno más méritos Y verás que tus éxitos Olímpicos Te lo servimos en un plato Típico Picante Ofendido No vas a picarte Video reaccionando A las leyendas Cubo antes Matador Hernández Rafa Márquez La mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados Los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musco Solo importa que sea bueno el fútbol La mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados Los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musco Solo importa que sea bueno el fútbol Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!